Música Están trabajando por una institución independientemente de tu ideología política en que se tiene que basar en que tú directives si no quieres, tan lamentablemente como se hacía antes, camarada o sea, si no quieres trabajar, no trabajas, puedes tocar para ahora Cesa tu función pero independientemente de tu ideología política debes elegir que con las nuevas políticas educativas si yo digo que se va a poner en la justificación el Pedro Pablo viene, el Pedro Pablo viene, ponemos todo no que porque yo, o sea, que hoy en un cuarto de examen yo digo, mira, tú vas a poner Pedro Pablo viene cuando se resulta que alguien del docente o como el directivo no está de acuerdo con la política educativa a la gente dice, mira, no, no, por eso, por eso no te dé la cara pues no, tenemos que regirlo que si vamos a usar una facilidad que trabajemos con una persona, con un grupo trabajemos con una planificación y otras con otra planificación unirte los señores en las instituciones no solo para una que todos trabajemos en el mismo jefe que todos trabajemos con las mismas propuestas que todos trabajemos con el mismo modelo Realmente el desarrollo del socialismo durante estos 20 años no se ha dado con la verdadera presedumbre que se debió haber dado todo lo que tiene y es que estamos llamados nosotros y ya, yo digo nosotros, yo soy una persona de 66 años de edad pero yo todavía tengo ganas de seguir luchando sobre todos los jóvenes que el ejemplo que nosotros le demos a ellos ellos van a ser continuados en ese ejemplo entonces nosotros estamos realmente llamados a darle continuidad a todo este proceso que está sucediendo con la mejor ética profesional la mejor forma de abordar el posible por eso es que es mi llamado a que se le dé un paraguas negativo dentro de la política que haya totalmente de hecho pero ese trabajo en la corrupción tiene que empezar con ese trabajo en la conciencia y en la transformación de la conciencia como lo que quieras por favor la gobernación entonces esa transformación de la conciencia por otro lado otra propuesta es la revisión de la verdadera voluntad política de nuestros líderes desde el ministerio, el viceministerio y por supuesto llegando a las bases que somos los docentes, los profesores directivos ese trabajo en donde la verdadera voluntad porque lastimosamente en muchos espacios no están las personas anidones y esas personas que no son idóneas son las piedras del zapato que no dejan que muchas personas entonces yo les propongo a ustedes que podamos ir avanzando en función de crear esa gran misión de infunidad cero y que se intervenga políticamente el ministerio público y que se abra un nuevo concurso para que ingresen fiscales que estén comprometidos con la patria fiscales que estén comprometidos con su tarea de administración que estén comprometidos con la paz social y que no les tiembla el curso a la hora de meter preso cualquier burgués como Lorenzo Mendoza que con su tremendo emporio de alimentos nos aumenta la comida cada vez y no hay aquí nadie que haga nada en función de eso ha sido porque no hemos tenido un partido que sea contralor que es lo que pasa el partido tiene que ser contralor de la gestión de gobierno el PSU como tal no que el director del PSU es ministro de tal el otro director del PSU es el concejal tal eso señores no puede ser es un proceso revolucionario el partido tiene que ser contralor de la gestión de su gestión de gobierno el que va a ver y por tener dicho que no saben ¿verdad? pero eso es importante el que se denunció vamos a hacerlo hoy ya vamos a hacerlo constantemente con esas personas que se van a encargar es que pasamos hoy y mañana ya nos olvidamos ¿verdad que no es así? entonces eso no quiere decir que están de ser con ellos que estamos de ser con ellos y nada más es educación en todo el ámbito en todos los sectores que estamos jugando a hacer ¿sí? yo creo que eso es lo primordial y seguir concientizando si nos estamos hablando de los representantes a toda la población que somos nosotros ¿poder popular quiénes somos? nosotros ¿y quiénes somos nosotros? nosotros nosotros y nos dejó un estado ¿de quién son los ministerios? todos dicen si el ministerio del poder popular para ¿de quién son los ministerios? nosotros nosotros nos tomamos los ministerios y nos corregimos porque aquí tiene que llegar un alcalde de cinco a la pastora solamente bolívar si yo trabajo y me organizo primero con los consejos comunales que todavía los están reformando y los comandos que es lo que está haciendo la constitución y fue la creación de Chávez de lo que hay que cambiar aquí es que también el estado debería darnos dentro de los siete que gobiernan el poder popular elegido por nosotros porque yo les aseguro que si nosotros hubiésemos agarrado el sartén por el mango nosotros estuviéramos ahí y los ministerios que son directamente del desarrollo humano de nosotros nosotros teníamos que estar eligiendo el ministro de la comuna el ministro de salud el ministro de educación porque el doctor Maduro Pólico no le aportamos nada y Pólico no lo traicione lo que hace es llevarse los reales para el bolsillo les agradezco que piensen eso dentro de la rectificación y cambio en alguna parte de este proceso bueno llamo a su pueblo a que colabore a que participe a que lo ayude en esta nueva toma de decisiones y nos está pidiendo el apoyo a nosotros los venezolanos que lo ayudemos en este nuevo recurso de esta revolución ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.